Aunque las ventas estén disminuyendo, ellos siguen teniendo bastante actividad. Esta empresa de ingeniería mecánica cerca de Regensburg emplea a unos mil trabajadores. El jefe apostó por el negocio con Rusia. Había calculado un crecimiento del 10% a largo plazo. Pero entonces estalló el conflicto en Ucrania, un factor con el que no había contado. Debido a la crisis, el rublo bajó mucho en los últimos 12 meses, casi un 30%. Eso influye en el negocio. Ahora nuestros productos son más caros allá. Hay proyectos que se posponen, otros se cancelan. Toca renegociar contratos y afirmados. Claro que intentamos sobrellevar la crisis con nuestros clientes de tantos años, pero es una situación difícil. La empresa fabrica coladores, cañerías y máquinas para el procesamiento de agua. Los clientes son municipalidades e industrias, muchas de ellas en Estados Unidos, donde la economía vuelve a recuperarse. Sin embargo, en la gerencia reina la incertidumbre. ¿Cómo actuar si no llegan los encargos de Rusia? ¿Hay que despedir a los trabajadores? Vamos a mantener a nuestra plantilla para estar preparados en caso de que la situación vuelva a mejorar. Pero la situación requiere mucha cautela a la hora de invertir. Debemos esperar y observar cómo se desarrolla la situación política, algo en lo que realmente las empresas no tienen posibilidad de influir. El Instituto IFO de Múnich está especializado en analizar el estado de las empresas. Klaus Wohlrabe estudia la coyuntura económica y observa el clima de negocios. El ambiente es negativo. Cada vez hay más focos de crisis en el mundo y menos demanda en la eurozona. Los expertos que hemos entrevistado en los países de la eurozona coinciden en que los negocios en Europa han empeorado. También la proyección para los próximos seis meses. Hay pocas excepciones. Quizás España y Portugal han mejorado algo, pero aún están saliendo del hoyo. Así que las perspectivas para la eurozona no son muy buenas. Y a pesar de todo, muchos empresarios no se pueden quejar. En la feria de constructores de maquinaria Hightech Tage, cerca de Múnich, se constató que las empresas alemanas exportaron en septiembre más que nunca en otro mes. Es interesante que siempre se dice que la economía está a la baja, que decae, mientras que nosotros no constatamos eso. Estamos expectantes porque del sector automotriz no llega mucha información, pero nosotros creemos que el próximo año el mercado va a estar relativamente bien. Una máquina fresadora como esta cuesta hasta dos millones de euros. Quien la compre debe valorar muy bien si se arriesga o no. La empresa Zimmerman fabrica máquinas. Los negocios han marchado bien este año. Ahora el jefe necesita invertir en una nueva nave de producción. Aunque le preocupa el ambiente de crisis en Europa y los altos costes energéticos, quiere arriesgarse. Siempre que uno habla de cambios, debería también explicar de dónde viene y de qué nivel se parte. El nivel de los últimos dos años ha sido muy alto, así que si hay pequeños cambios hacia abajo, no hay que verlo enseguida como una catástrofe. No todas las empresas tienen motivos de queja, aunque los analistas demuestren con datos que para la industria alemana en general, el vaso está medio vacío.